termina diciéndonos. Son las ocho con ocho minutos, vamos a recibir ya a nuestra siguiente invitada. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Le agradecemos a la abogada del Centro Pro, Melisa Zamora, que esté con nosotros para hablar sobre la conclusión definitiva del proceso penal contra Mónica Esparza. Melisa, un gusto saludarte desde acá, desde Torreón. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes en el estudio. Y para nosotros es muy importante, Melisa, esta conclusión. Pero tenemos que hacer un poco de historia por aquellas personas que no hayan tenido acceso a lo que fue el caso de Mónica Esparza. Si quieres hacernos una relatoría de cómo se ha vivido este caso desde el inicio y cuál es el aliento después de que se ha concluido ya definitivamente el proceso penal contra Mónica. Claro, muy buenos días, Marcela. Un gusto saludarles. Manuel Arturo. Con gusto hacemos este recuerdo del caso de Mónica Esparza. Recordar que ella, en conjunto con su hermano, quien entonces era su pareja, fueron detenidos en Torreón, Coahuila, el 12 de febrero de 2013, por elementos de la policía municipal, aproximadamente a las 10 de la mañana. Ellos fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública del municipio y ahí fue donde acontecieron los actos de tortura y tortura sexual contra ella, a partir de los cuales se fabricaron diversas pruebas, como fue su propia declaración y el parte informativo realizada por los policías. Pruebas que fueron utilizadas para sujetarla a un proceso penal completamente regular, donde se la acusaba de delitos que no cometió, y que la llevaron a pasar siete años en prisión preventiva oficiosa por el carácter de delitos que le imputaron. Y fue hasta 2017 que el Junto Pro, en compañía con la Ministra Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, comenzaron a acercarse al caso de Mónica y pues documentaron que todas estas violaciones a derechos humanos están completamente acreditadas. Posteriormente se asume la defensa en el caso de Mónica y es hasta marzo de 2020, exactamente hace un año, y finalmente un juez de distrito en Coahuila ordena su absolución, reconoce la detención arbitraria, la tortura y diferentes violaciones al debido proceso que obligaban a hacer un ejercicio de exclusión probatoria para finalmente poder ordenar su libertad y los coprocesados. Sin embargo, aunque desde marzo ella recupera su libertad, la Fiscalía General de la República presentó un recurso contra esta sentencia, la apela, solicita que sea revocada y que vuelvan a acusar a Mónica, y por la suspensión de plazos judiciales que vino después del COVID-19, es que hasta agosto de 2020 se empieza a dar trámite a este recurso. Finalmente, el Tribunal Unitario, o primero en Coahuila, ordena nuevamente, es decir, confirma la sentencia absolutoria, pues reconociendo la totalidad de sus términos, y esta sentencia queda firme, es decir, pasa el plazo judicial que tenían las autoridades para todavía procesar un recurso contra esta segunda sentencia, por lo que pues consideramos que queda totalmente firme y concluido el proceso de Mónica Esparza. Melisa, ¿ya no hay más entonces? O sea, ¿no hay otra instancia? ¿No hay alguna inconformidad que se pueda interponer? ¿Mónica puede estar en paz? Así es. Justamente estamos, a partir del inicio de esta semana, en un proceso, en un momento, perdón, en donde finalmente Mónica puede estar en paz después de estos ocho años de sentirse perseguida por parte de diferentes autoridades del Estado mexicano, pero pues finalmente es un gran logro que nos motiva a seguir haciendo nuestro trabajo en distancia de los derechos humanos de las personas, pero sobre todo también de las mujeres, ¿no? Recordando cómo la tortura sexual es una práctica que tiene un impacto diferenciado en las mujeres, sobre todo en contextos en donde el Estado mexicano ha emprendido estrategias de seguridad de carácter militarizado, ¿no? Entonces, digamos que se decide combatir al crimen organizado de manera frontal, desplegando la participación de fuerzas armadas, en vez de tener un enfoque mucho más preventivo y de realmente investigación de los delitos. Claro. Hay algo que de verdad preocupa. Y después de todo esto, el triunfo es que finalmente se ha sobreseguido la causa. Pero ¿no va a haber ninguna manera de tratar de restituir en algo, aunque sea en lo económico, lo que Mónica perdió a lo largo de todo este tiempo? No. Pues en efecto, el derecho a la reparación integral es beneficia a Mónica, incluso ha sido ordenado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación que emitió en el caso y también por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU, que también ordena la reparación del caso. Sin embargo, hasta ahora Mónica ha expresado estar concentrada y satisfecha con su proceso para ella, como ella lo ha compartido en diferentes espacios. Para ella lo principal es su libertad, el poder estar nuevamente con su familia. Y también ella ha sido muy vocal en visibilizar a todas las mujeres que continúan en prisión, que vivieron cosas similares que ella. Melisa, buen día. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Hay investigaciones abiertas en contra de los elementos policíacos que participaron en todo este proceso tan fuerte de detención, de tortura? ¿Hay algún procedimiento en contra de agentes del Ministerio Público, en fin, de quienes estuvieron avalando un proceso tan viciado como el de Mónica? Y sobre todo también ante la tragedia de la muerte de su pareja por la tortura, que no se supo qué ocurrió luego con el cuerpo. ¿Hay algún proceso abierto? Así es. Desde el inicio del proceso, las propias autoridades judiciales ordenan dar aviso al Ministerio Público para que investigue estos alegatos de tortura por parte de Mónica y sus coprocesados. Y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordena que se inicien estas investigaciones de manera oficiosa. La tortura también es no solo una violación a derechos humanos, sino también es un delito. Y las autoridades tienen la obligación de investigarlo de forma automática. Mónica ha sido muy vocal en decir que ella no tiene ningún interés de, digamos, que impulsar estas investigaciones, pero esta es en realidad una obligación de las propias autoridades encargadas de la investigación de delitos. Y que es sin duda muy relevante. La impunidad en la que estamos en México en casos como el de Mónica, en donde autoridades realizan estos actos de tortura, pues es muy preocupante. Es un porcentaje casi del 100% en donde estos actos quedan totalmente impunes. Y esto, pues claro que posibilita o fomenta que continúen realizándose. Sin embargo, al no ser una prioridad para Mónica, el Centro Pro no representa estos intereses en estos procesos. Entonces no tenemos información del estado actual, de las investigaciones. Por ejemplo, Mónica, ¿qué ha expresado en lo que será el futuro? Ustedes que tienen comunicación con ella, Melisa, si ella quiere ya dejar todo esto atrás, dedicarse a su familia o abanderar un activismo también en el sentido de la defensa de derechos humanos, tomando en cuenta todos estos antecedentes que han sido su caso. Mónica ha compartido que desde que recuperó su libertad hace un año, su interés es estar con su familia. Fueron siete años en donde estuvo alejada de sus hijas, de sus hijos, de su familia nuclear. Y pues ha mostrado sobre todo ese interés de poder recuperar el tiempo perdido que le fue robado. Y pues eso, ¿no? También ella ha compartido esa preocupación, esta necesidad de que todas las organizaciones, medios de comunicación y personas solidarias que estuvieron al pendiente de su caso, pues volteen a ver a otros casos, ¿no? Que ella siempre nos ha compartido, que pues durante estos siete años en prisión conoció a muchas mujeres que vivieron exactamente lo mismo, ¿no? Por estar hablando de casos en donde encontramos un patrón constante, ¿no? Del uso de la tortura en el contexto de investigaciones penales. Entonces, pues sí, por ahora eso es lo que ella ha manifestado públicamente. Se entiende, y yo creo que la decisión de Mónica será la correcta. Y sin embargo, la justicia no termina de ser del todo justicia si no hay una acción de reparación. ¿O cuál es la postura del centro en función de ello? Sí, desde el centro PRO coincidimos plenamente con el punto que expone Marcela sobre la necesidad de que la tortura realmente sea investigada, la necesidad de que no queden en impunidad y que realmente esto, pues, sea un incentivo para dejar de fomentar esta práctica, ¿no? Sí, porque además, pues, hay una muerte de por medio, en medio de todo este caso. Así es. Así es. La propia Comisión Nacional tuvo por acreditada la ejecución arbitraria de la pareja de Mónica a manos de los elementos de seguridad que, pues, emprendieron la detención, ¿no? Entonces, también es no solo la tortura, sino también la ejecución de él. Arturo González. Melisa, les saludo con mucho gusto. Buenos días. De lo que han, los casos que han revisado, las investigaciones que han llevado a cabo respecto a la tortura y los protocolos que luego parecen como muy bien aprendidos dentro de ciertas corporaciones, ¿dónde detectan que está el problema? Es decir, son los mandos medios, son los mandos superiores, estos procedimientos de dónde se aprenden, porque, como dicen, luego son casos que se aplican de forma casi sistemática, ¿no? ¿Y qué se hace para tratar de erradicarlos? Muchas gracias por la pregunta, Arturo. Es súper relevante hacer ese análisis, porque cuando hablamos de un caso de tortura también hablamos de un caso de injusticia en el sentido de que realmente no se investigó adecuadamente la comisión de un delito, en donde verdaderamente hubo víctimas de ese delito. Entonces, la tortura representa en realidad una práctica que sustituye verdaderas habilidades por parte del Ministerio Público y de las autoridades encargadas de la seguridad pública de investigar diligentemente y con respeto a los derechos humanos. Entonces, la tortura es un parque por toda esta ausencia de real profesionalismo en nuestras autoridades, que son lo que también permite que haya índices tan altos de criminalidad y de violencia en el país. Entonces, esa es más bien como la explicación por la cual es un fenómeno sistemático y generalizado que no solamente se encuentra en una sola corporación, sino que la hemos documentado por parte de autoridades de seguridad municipal, estatal y federal, y también castrense, ¿no? por parte de las Fuerzas Armadas y la Marina y que en el caso de las mujeres pues tiene este impacto diferenciado que también vemos que es una nuestra discriminación contra las mujeres al haber muchísimos más casos en donde se practica la tortura sexual o la violencia sexual como un medio de practicar estas estructuras. Y sobre cómo abordar el problema, cómo más allá de continuar defendiendo personas como Mónica, pues en el PRO vemos con mucha relevancia y con urgencia la necesidad de que se cumplan las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso TENCO, que justamente, igual, más allá de las medidas individuales para todas las 11 mujeres que fueron víctimas de tortura sexual, ordena una serie de medidas más de carácter estructural y política pública para erradicar la tortura sexual. Entre estas medidas pues está el fortalecimiento de un mecanismo que se llama Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual en donde si bien existe ya desde hace varios años es una instancia sumamente débil con una, digamos, incidencia en los casos, pues, muy ligera que necesita ser realmente fortalecida para empezar, para identificar la magnitud del problema de tortura sexual. Y otra medida también que se ordena pues es la creación de un observatorio independiente que vigile, por así decirlo, supervise el actuar de las policías y de las autoridades de seguridad pública en México. En la medida en la que no haya mecanismos de rendición de cuentas sobre su actuar, no podemos verificar exactamente esta cuestión que comenta sobre, pues, qué ocurre al interior de estas autoridades. Hay casos como el Atenco en donde sin duda hay evidencia de que fueron ordenadas estos actos. Pero también el hecho de que sea un patrón y que lo encontremos en tantos casos también habla de una permitividad donde no se hace nada para evitarlo. Entonces, sin duda, pues, estas son pautos que dan un poco de luz hacia donde debe de dirigir su esfuerzo el Estado mexicano. Ahora, en cuanto a la sociedad, sabemos que también para erradicar la tortura es necesaria una sociedad vigilante de los procesos y los procedimientos en las policías. ¿Qué tan indiferentes o incluso qué tan tolerantes somos como sociedad frente a este tipo de abusos? También es una perspectiva muy relevante. Creo que inevitablemente y tristemente la sociedad mexicana pues nos hemos acostumbrado o hemos normalizado estos niveles tan alarmantes de violencia. Venimos de periodos largos en donde puedes escuchar sobre ejecuciones extrasjudiciales, desaparición forzada y tortura es común. Entonces, sin duda, esto pues digamos que no ayuda a que nos alarmemos ante un caso de tortura. Un caso de tortura debería de ser suficiente para que toda una sociedad esté preocupada porque habla de cómo las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad, protegernos, están atentando contra nuestra dignidad, nuestra integridad personal. Sin embargo, también en el caso de Mónica Esparza pues vimos mucha solidaridad. Por ejemplo, en Torreón Javila vimos cómo el caso de Mónica resintió mucho en la sociedad y generó preocupación, generó indignación y hubo muchas voces que se sumaron a exigir su liberación, a mostrar muestras de solidaridad con la familia que son quienes más lo han resentido y estamos convencidas de que ese apoyo y esa solidaridad es lo que permitió que Mónica recuperara su libertad, que las autoridades encargadas de resolver su caso lo hicieran de la mejor forma como lo hicieron. Melisa, te compartimos algunos mensajes del público en este momento. ¿O sea que usted disculpe y luego cómo se le va a reparar el daño? ¿Quién le va a devolver su tranquilidad y quién es el responsable de la muerte de su esposo? Otro comentario, ¿Se tienen los nombres y apellidos de los responsables materiales e intelectuales de este caso? Como sociedad necesitamos nombres, la víctima necesita esos nombres y sobre todo castigo. ¿Siete años para que en Derechos Humanos la justicia actúe? Yo no confío en ninguno, me apena estar escuchando a la abogada y que no exista posterior ayuda para Mónica u otra persona en su caso sea hombre o mujer. Otro comentario, parece una historia de película de terror lo que estoy escuchando. ¿Quién va a reparar los daños de Mónica, de la víctima? ¿Y cómo podemos ayudar a Mónica porque ahora que está libre de qué va a vivir? ¿Son algunos de los comentarios que nos llegan en este momento? No sé si quisieras externar alguna opinión, alguna respuesta a alguno de ellos. Pues creo que como Mónica misma lo ha expresado, ella hace un llamado a solidarizarnos y ver a quienes continúan en prisión. Creo que como sociedad y cómo poder ayudar a Mónica pues es hacer esta escucha activa ¿no? De su propio sentir y de su propia vivencia en donde pues ella misma nos interpela para poder ver a quienes continúan en prisión que son pues las más afectadas todavía recientemente en sus vidas estas violaciones y sin duda es alarmante ¿no? No hay ningún proceso que pueda reparar realmente el daño que se le ha hecho a Mónica incluso lo que ella ha compartido ¿no? El por qué no está interesada en emprender un proceso de repasión por más que ella tenga el derecho y que por ejemplo en esta opinión emitida por el grupo de trabajo sobre detención arbitraria en donde el centro también la representó se logró que se ordenara la reparación incluida la indemnización sin embargo no ha sido pues el interés de Mónica y pues desde el PRO siempre hemos creído en apoyar el sentido y las necesidades de la persona muy bien Melisa pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado les mandamos un abrazo y que bueno que Mónica está libre por fin libre por completo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes Marcela Manuel Arturo por el espacio que siempre encontramos con ustedes en su programa en verdad les mandamos un saludo fraterno agradeciendo gracias 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 Melissa Deporte en equipo arrancó la obra del complejo deportivo La Partida que contará con una alberca techada campos de fútbol